Estoy aquí, sin nada más No sé por qué, lo siento así Parece que esta vida no es real Relámpagos, memorias Un fuego que me separó Quieren que yo pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Y sé realidad si no dejo de intentar Aunque da mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Al despertar Siempre habrá un amanecer Para que donde estés pueda volar A donde estoy Esperando a encontrar Quiero recordar que la vida es un sueño Quiero recordar que la vida es un sueño Quiero recordar que la vida es un sueño